Vamos a ver, se adelanta la barrera, hay una discusión, atrás cabritos, el señor Jona ordena nuevamente la barrera, la verdad es que no hay 9 metros pies ahí en ningún caso, incluso yo sacaría un poquito más la pelota hacia atrás si fuera Cuevas porque está muy cerca Ricardo. Si no, si está mal hecha, está mal la medición del juez Jona, viene el tiro libre. Viene el lanzamiento libre, está preparado para ejecutar el tiro libre, autentorre puesto a Cuevas, viene el remate de Cuevas, tiro. ¡Gol! 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 ¡En el victorio a todos! ¡Gol!